Y bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo, así que empecemos. Bueno chicos, como habéis visto, últimamente en los vídeos ya no pongo la intro, así que os preguntaréis por qué. Pues porque se me perdió el archivo, se volvió corrupto y ya no pude subirlo. Así que sin más rodeos, empecemos con el vídeo. Bueno chicos, como leéis en el título, sí, el área 51 a estas alturas de 2019, todos conocemos el área 51. O sea, todos. Y todos queremos saber los secretos que oculta esa base, que si alienígenas, que si platillos volantes, que si experimentos, que si armas, que si muchas cosas, ¿vale? El tema vendría a ser en que hace unos meses dijeron que el 20 de septiembre querían asaltar el área 51 y dos millones de personas se apuntaron para eso. O sea, imaginaos, cerca del desierto de Nevada está la ubicación del área 51. O sea, y no solo muchas personas han sido detenidas, que dos youtubers holandeses, que lo han dicho, han sido detenidos. O sea, no solo una multa creo que de 500 mil, no, 500 no sé qué, 500 mil dólares o no sé cuántos han dicho, de multa y hasta 6 años de prisión. O sea, imaginaos lo que puede conllevar eso. Y no solo eso, han dicho que pueden hacer uso de la fuerza letal. O sea, eso es muy, muy heavy. Imaginaos los millones de personas que quieren saber acerca de eso. O sea, del caso Roswell, que pasó creo que en 1947, que pasó el caso Roswell, que se estrelló creo que, bueno, según dicen, un platillo volante, y que los de Estados Unidos se llevaron el platillo y empezaron ahí a investigar y demás. No fue hasta 2013 que la NASA, bueno, la NASA, pero yo que sé si fue la maldita NASA, Estados Unidos confirmó que de verdad existía el área 51, aunque muchos ya lo sabíamos, pero lo confirmaron. Dijeron que ahí hacían prototipos de aviones, que no sé qué más, excusas. Porque yo la verdad sí que creo que ahí hay alienígenas, lo creo. Así de claro. Pero yo, sinceramente, creo que si voy ahí, me encontraré con un alien. Pero bueno, no sé, no sé. O sea, fue, es muy, muy heavy. O sea, es que ya muchos entusiastas de los alienígenas y demás, hasta han hecho una carretera que pone ahí. O sea, pone, carretera de extraterrestres. O ponen, ponen algo así, es muy, muy raro. O sea, no sé, es muy, muy raro. O sea, imaginaos ir ahí. O sea, ir ahí. Y que os estén ahí apuntando con francos. ¿Por qué? Porque es lo que han dicho. O sea, han dicho que Estados Unidos ha reforzado la seguridad del área 51. Imaginaos lo que debe suponer que si esa zona ya estaba protegida, imaginaos lo que han llegado a hacer las personas para que Estados Unidos ponga aún más protección. Es que eso es muy heavy. Y encima han dicho que pueden hacer uso de la fuerza letal. O sea, que si tú vas ahí, que quieres entrar, te van a pegar un tiro. Tal cual. O sea, esta gente está tarada. O sea, lo avisas y lo mandas fuera, pero no le pegues un tiro. Porque es que lo que habrán haciendo, y aún será peor. O sea, será una polémica aún mayor de la que hay. O sea, es muy, muy heavy. O sea, por eso yo os digo, yo sinceramente soy el primero que quiero saber qué hay ahí dentro. Aunque ya lo sospecho, pero quiero saberlo. Pero para ser detenido como esos holandeses que quisieron entrar y a saber qué les va a pasar, pues no sé, chicos. No sé que me dicen que somos ahí, todo el maldito planeta, queriendo entrar. No quiero que se pongan ahí a matar a todo el mundo. Pero, madre mía, esto suena a película, ¿eh? Esto suena a película de ahí, todo el mundo queriendo entrar a un sitio y una guerra. O sea, eso sería una guerra civil, realmente. Sería una guerra mundial, directamente. Sería muy, muy heavy. O sea, no sé. Yo me imagino allá, hasta os imagináis que los aliens quieren escapar y no los dejan. Y los aliens empiezan ahí a matar a los soldados para que nosotros los salvemos. O sea, eso sí que sería más heavy aún. Eso sería, vamos, extraorbital. No sé, chicos. Eso molaría mucho, en verdad. Ah, chicos, dato. Me he equivocado antes cuando he dicho 500.000. No eran 500.000 dólares. O sea, eso sería imposible. Puedo poner una multa de 500 dólares y 6 meses de prisión. O sea, se me ha ido la olla al decir 500.000. Hombre, eso es que ya, eso ya sería de por vida. O sea, nadie gana eso. O sea, sería muy heavy, en verdad. Y chicos, cabe resaltar que esto empezó todo en redes sociales y acabó siendo una temerosa acción masiva. O sea, porque masiva es lo que le llamo a dos millones de personas y más que se siguen uniendo. O sea, es muy, es que ya no sé, ya no sé ni qué decir porque es que es brutal. O sea, yo sinceramente quiero ir ahí. O sea, quiero ir. Imaginar y, o sea, y os traería a todos vosotros conmigo. Iríamos todos, mas todos los que se unan, iríamos ahí a querer saber qué hay ahí dentro. Porque todos sabemos que Estados Unidos nos oculta secretos. Nos ocultáis cosas, Estados Unidos. Nos ocultáis extraterrestres, patillos volantes. Nos ocultáis de todo. Y lo sabemos, y lo sabemos. Así que, chicos, espero que no me borren el vídeo por ahí en citación porque sería muy heavy. En verdad, pero no sé, no creo que lleguen a esto. Y no sé, no sé. Es que después de que un vídeo desaparezca así de golpe, no sé si este vídeo me lo van a borrar. Hombre, sería bastante molesto, la verdad. Tenéis que pensar que todo esto empezó, como os he dicho en las redes sociales, y al principio empezó como una broma, ¿no? Pero ya la gente se iba uniendo y uniendo y uniendo. Y que si en Twitter, que si estaban retuiteando, que no me sea la malita palabra. Y en Instagram compartiéndolo, que si hashtags, que si cosas. Pues todo esto acabó llegando a millones de personas. O sea, hace desde el 47 que la gente especula cosas. Desde el 1947 que la gente especula cosas acerca del AIA 51. Y, o sea, en los Estados Unidos se cree que la gente es imbécil y no se va a preguntar qué cayó ahí y qué secretos tiene el gobierno, ¿no? Porque todos los gobiernos tienen sus secretos. O sea, sería muy... no sé. Todos hemos pensado alguna vez que el gobierno oculta cosas. O sea, yo no sé. Eso ya es a vuestro criterio y lo que penséis. Porque ya os digo que todos ocultamos cosas. Incluso tú que me estás viendo, ese Goku que está ahí, el cabrón, ese robot que inventa otros robots, el cabrón, y yo, y este móvil, y todos, 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 todos ocultan cosas. Son unos cabrones. O sea, madre mía, toda esta cosa que es una maldita locura. En fin, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Que os hayáis venido con estas cosas tan chungas y tan turbias que van a suceder. Y esperemos que no salgamos mal parados y que podamos desvelar los secretos del Área 51. Así que, sin más que decir, espero que os haya gustado, que le deis un buen like, que compartáis, y nos vemos en el próximo vídeo.